Salahillo tiene una condición que no la pienso desaprovechar para nada. Tiene tres legisladores, un municipio de 30.000 habitantes con tres legisladores, no lo pienso desaprovechar. Hace cuatro años también lo tuvimos en estos últimos cuatro años, y no se reunieron nunca, y yo lo planteé como una crítica. Conmigo, la verdad que lo voy a aprovechar al máximo. Tres legisladores nos va a permitir tomar resoluciones sobre temas que entendemos que tenemos que tomar. Política de Estado, quiero implementar política de Estado que trascienda mi mandato. O sea que yo lo iniciaré y tal vez lo termine otro. Pero hay temas que son fundamentales y para eso nos tenemos de acuerdo con el legislador del Frente para la Victoria, con el legislador del Frente Renovador y con la legisladora del radicalismo que en este caso asume a partir del 10 de diciembre. O sea, esos tres legisladores junto con el intendente, junto con todos los actores políticos, institucionales de Salahillo, van a ser la mejor gestión posible. Salomón no va a ser la mejor gestión solo. Lo vamos a hacer entre todos.